A punto de morir, estuvieron tres conductores y un menor luego de que chocaran sobre la autopista México Ojo Caliente. Fue sobre el kilómetro 2 más 400 por donde circulaba Jorge San Juan Pais, quien mencionó que al conducir por dicho tramo sintió un fuerte golpe en la parte de atrás, en donde un tráiler que circulaba a exceso de velocidad no se percató del otro camión y no pudo detenerse impactándose en la caja, ocasionando que perdiera el control y saliera del camino. Posteriormente, otro vehículo de carga, quienes según algunos testigos venía jugando carreras, no logró detenerse impactándose contra el tráiler, causando que los tres camiones se incendiaran. Al lugar acudieron paramédicos de la caseta, quienes atendieron a dos conductores que fueron trasladados a un hospital privado del norte de Saltillo con algunas lesiones. También acudieron elementos de bomberos de Arteaga, Coahuila, quienes empezaron a hacer maniobras para poder sofocar el fuego que duró más de una hora, utilizando tres pipas de agua con ayuda de bomberos de Saltillo. Finalmente, elementos de Policía Federal División Caminos tomaron conocimiento de los hechos, quienes cerraron la vialidad por más de tres horas para poder mover los camiones, ocasionando un gran caos vial. Con imágenes e información para RCG Noticias, Eder González.